Muy bien, ahora, existen personajes de diferentes cabezas, los cuales hay los de dos cabezas. Existen los de tres, los de cuatro, los de cinco, los de seis, y los de siete. También hay de ocho, nueve, diez cabezas. Ya, ahora sí, independientemente si son adultos o no. Por lo general, bueno, no, yo, no haré, o sea, no, no sé si puedo hacer, tomar en cuenta los de una cabeza, porque ya sería como una especie de mascota con ojos, un Pokémon, y con alas. Pues por eso, este tipo de cabezas no las voy a tomar en cuenta. Pero, cuando se trata de dos cabezas, eso sí, esos sí son uno de los más comunes, y son de la categoría infantil. Estos son muy comunes en muchos programas de televisión. Entonces, ahorita voy a hacer un modelo, modelo estereotípico, de un personaje de dos cabezas. ¿Bien? O un niño, por ejemplo. ¿Bien? Dos. Vamos con tres. Cuando cambiamos a tres cabezas, sigue siendo también como parte infantil. Ajá. Cuando sigue siendo de este tipo de entre dos a tres, Ahora hagámoslo así. Porque está bien. Quieren llegar a un público más amigable, de la forma más amigable. Entonces, suele ser que estos personajes pueden ser que ocupen toda esta, una cabeza en un tercer renglón. Y, pues, aquí esos cuerpitos serían. Haré uno estereotípico, porque puede variar mucho las proporciones. Puede ser que tenga el torso muy alargado, o el torso muy, muy, muy corto. Gracias. 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 Entonces, estos dos calzan en ese marco. Ya cuando entramos a uno que es casi como este, yo le pondría como que es más juvenil, que ya sería entre unos 8 hasta 14 años. Los personajes que tienen este tipo de estaturas, ¿no? Ya tienen cuatro, cuatro cabezas, que ya suele ser ya algo un poquito más estilizado, ¿no? Entonces ahí sí puede ser algo como este. Incluso los rasgos podrían ser un poquito más detallados, si es necesario. Igual también puede ser infantil, porque pongámonos a pensar en el ejemplo de Pokémon. Los personajes de Pokémon suelen ser personajes que tienen cuatro cabezas. Igual, vamos a ver, tendría este como torso. Digimon también puede ser un personaje de cuatro cabezas. A ver, entonces, este tendría más o menos una estatura media de... De una cabeza y media. Y aquí serían las piernas. Los bracitos, si quieren saber hasta dónde tienen que llegar. Es hasta... Las muñecas llegan hasta casi la mitad de la pelvis. Por la pelvis, exactamente. Ya está. Entonces va tomando cada vez más seriedad, ¿no? De lo que antes era así. Pasó algo como esto. Y ahora ha llegado a un nivel un poquito más avanzado como este. No sé yo. Tiene unos shorts. Ya. Ahí está. Jeje. Hasta se puede entender que personajes como estos tienen unas edades mucho más... Este... Podríamos que este tengamos... Que tenga unos siete años. Tal vez debería que tenga unos ocho a diez años. Ella también se podría decir que se consideraría como... Como de diez años. Tiene unos... Diez años. Un... M... Un... Quince años. Está muy hembron. Jeje. Ya. Vamos con el de... Cinco cabezas. ¿Quién podrá ser uno de 5 cabezas? Voy a intentar usar a este personaje ¿Quién podrá ser uno de 5 cabezas? ¿Quién podrá ser uno de 5 cabezas? Esto ya es como personajes adultos O sea, sigue siendo cartoon Pero sin embargo sigue siendo para personajes Que podrían ser ya como adultos Por acá estarían sus manos Acá estaría su tórax Y por acá estaría su pelvis Cerca de esta región Para no andar en detalles Y hago así en modo boceto Y hago así en modo boceto Adultos Digamos aquí Para que se entienda mejor Nooo, se me traba a Photoshop Te gano a UC CC 2019 Ah ya Target El target es el público objetivo ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Vean cómo va evolucionando Solamente por tener una que otra Una cabeza más adicional La gráfica incluso puede ser un poco más Como que va ganando más detalles No hagamos un personaje más Esta vez hagámosle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cada vez que se alargan más las cabezas Los personajes suelen hacerse más realistas Entonces Veamos Como se vería Un ejemplo de esos puede ser Lai Yagami ¿Sí saben quién es? Exacto Personajes de anime que son de ese estereotipo Gira Muy bien Hacemos tórax En este caso ya sería de Dos cabezas para hacer el tórax Y las piernas más o menos tendrían Este alargamiento Ya Entonces Como está en fase de construcción Algunas líneas se van a ver Entonces Acá podría ser el pantalón Vean Y esto es para Un público más Joven Joven adulto Que comprende Entre digamos Entre los 18 Hasta los 40 años Pero bueno La vida es impredecible Quizás Hay alguien de 40 Que le guste Ver a series Infantiles Pero está mal Bueno Depende de si Se dedica a esa profesión O es un coleccionista O lo que sea No hay que juzgar Pero Vean Ahí está la Relación de estaturas Cuanto Cómo puede cambiar Respecto Del número de cabezas Solo por el número de cabezas Cambia Demasiada La La forma Porque ni modo Que voy a hacer Un personaje infantil Como el de dos cabezas Pues Puedo experimentarlo Voy a hacer Como el de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas Vamos a ver Sería un experimento Interesante Lo cual a veces Suele pasar ¿Qué serie? No sé No se me ocurre Cambia mucho el aspecto Pero Es válido también Posiblemente Podría servir Para Una serie Que tenga Un contexto Distinto Una Una connotación Dependiendo De la 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 historia Entonces por eso Diría Esta forma Extraña y alargada Hay de todo ¿No? Hay Millones De Miles De series No millones Miles Solo hay miles De series Ya Entonces Ahí está La relación De aspecto De los De los Personajes Depende De que ustedes A qué target Objetivo Quieran Dirigirse Ustedes A qué Público Quieran Ir Si es infantil Juvenil Jumen Adulto Ahora No No sé Si hay Un Un Target Ancianos Ya No sé Si Cabe Dentro De lo Que Se Conoce Ahora Porque Yo No Conozco Ninguno Anciano Que le Guste D-books Animados Quien sabe ¿No? Excepto Personas Que se Encarguen Como Digo Que Estén Relacionadas A Este Medio De la Animación O De la Industria Gráfica Ahí Si Tiene Sentido Que Una Persona Mayor Adulta Pues Le Guste Ver Series O Comics Animals Entonces Sería Muy Extraño Bueno Entonces Eso Sería Con Respecto A La Relación De Estaturas Ok Ahora Vamos Con Que Se Toca Bastante Al Momento De Hacer Diseños De Personajes Y Son Los Pies Vamos A ver Los Pies Que Tipo De Pie Hacer Y Que Pasaría Si El Pie Rota Entonces Por Lo General Lo Que Suelen Hacer Es Pasarse Un Poco De La Línea Para Crear El Pie Miren Como Este es Un Personaje Más Volumétrico Tridimensional Su Pie Está Girando Y Hay Un Secreto Hay Un Truco Ya Les Lo Enseñé Miren También Acá Está Girando Acá También Está Girando Acá También Y Acá También Muy Bien ¿Cuál Es El Secreto Más Cotizado No Mentira De Cómo Hacer Pies Independientemente Si Uno Uno Sepa Cómo Hacer Pies Realistas Como En Figura Humana Que Ya Sean Como Estos O sea Un Pie Que Sea Como Este Son Dos Tipos De Pies Es Gracias A Esto No No Se Puede Ver Pero Esto Sirve Bastante Una Elíptica Elíptica La Manera De Lápiz La Elíptica Todos Sabemos Que El Círculo Es Así Cuando Se Le Divide Quedaría Algo Así Bien Ahora Eso Tenemos Que Pasarlo De Esta Manera Es Como Si Nuestros Personajes Estuviesen En Una Base Una Base De Acción Digamos Podría Ser Fácilmente Una Hoja Aparte En Este Caso Podría Ser Una Bueno En Digital No Hagamos De Digamos Que Es Las Piernas De Un Personaje De Frente Y Para ello No No Le Voy A Complicar Bien Entonces Miren Ahí Tendríamos Así ¿Cuál Es la Otra Regla? La Otra Regla Es El Talón Estudiamos Un Poco El Talón Porque Si No Ahí No Me Voy A Hacer Entender Y Va a ser Peor Se borró Eso Creo Ya Me Voy a crear Una capa Distinta Para Habla Solo Del Talón Cuando Hagamos Pies En Una En Un Turnaround Al pie Primerito Tenemos Que Contemplar Al Talón Porque El Talón Sin Este Apoyo Tenemos Acá El Talón Sería Algo Como Es Y Eso Es Que Se Está Apoyando En El Suelo Entonces Esto Es Lo Que Primero Hay Que Tomar En Cuenta A La Hora De Colocarlo En El Suelo Y Especialmente Para Lo Que Sería Rotación Entonces En Este Caso El Talón Estaría Para Acá Bueno Podría Hacer Un Trapecio Y Vendría A continuación El Resto Del Pi Ya Ahora Voy a Hacer Que Rote No Puse En El Formas ¿Dónde Podríamos Poner El Personaje Si es Que Estuviese Rotando Yo Me voy A basar En Esta Inclinación Por Lo Tanto Gracias A Este Círculo Puedo Hacer El Personaje Pongo Los Talones Y Ahí Si Me voy Y Mira Ya Esta Girando ¿Ven? Claro Un Pano También Allí En México Me había Dado Un Tip Interesante Que También Sirve Poner Una Inclinada Justamente Para Poner Los pies De un Personaje Una Inclinación Obviamente Esta Inclinación Tiene Mucho Que ver Con lo Que Acabamos De Ver Con El Tema De Perspectivos Porque Si Fue Por Un Punto De Fuga Y Tu Se Mandar Un Punto De Fuga Por Acá Entonces Ahí Tiene sentido Eso Y Así Podríamos Hacer Más Rotaciones De Pies Ya Ahora Otro Tema Uno De Los Más Importantes El Rostro Aquí Pongamos Pongamos Mucha Atención Pero Esta Vez No Voy A Hacer Como Que Dibujo El Rostro A La Izquierda Y Tengo Que Dibujar El Rostro A La Derecha Basándome En El De Izquierda Lo Típico Que Siempre Hemos Visto Ya El Truco Que Les Voy Enseñar Es Uno De Esos Que No Te Enseñan En Cualquier Lado Sino Que Esos Ya Son De Estudios De Estudios De Animación Entonces Verdaderos Estudios De Animación Uno De Ok Cuando Tenemos Que Hacer Un Personaje En Este Casi Voy A Hacer Un Personaje De Frente Veamos Sería Voy A Hacer Simetría Voy A Poner Una Línea Media Línea Media Photoshop Ya Ahora Voy a hacerle la cabecita Voy a ocupar estos dos reglones Solamente para mostrar Cómo sería el secreto Si Ahora vamos a ir más grande Y la oreja está por aquí Y la oreja está por acá Y la oreja está por acá Digamos que su cabello de corte de cabello Parte Aquí Ya Le voy a hacer un poco como Ya Este Verán chicos Yo creo que Tiene que irse a un centro comercial Y veo que si hay como salir Ayer pude salir Parece que todo está en orden Entonces lo que voy a necesitar es que ustedes compren Algo llamado Papel calco Necesito que compren papel calco Para que hagan este ejercicio Para que hagan este ejercicio Y cómo va a funcionar ¿Por qué? Porque miren Tengo este personaje En la posición de frente Pero la hoja de calco Tú le puedes doblar Y es semi-translucido Y es semi-translucido Tenemos la hoja calco Ahí, en cierto Tenemos aquí el personaje Y Bien La idea es que con esa hoja calco Podamos Hacer esto Vamos a hacerle como si Estuviese doblado No, sería algo así Para que se solape El dibujo que se encuentra al otro lado Ya ¿Por qué hago esto? Por esto ¿Cómo sacar el tres cuartos? O mejor dicho Ahorita El perfil Ya Vamos a anotar algo interesante Por ejemplo Acá Se acaba de trabar Quédame un ratito Ya Ahí sí Ay Dios mío No Eh Tengo que hacerlo Voy a guardar Voy a guardar Photoshop 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 Psycho killer Otra Otra Tapio No Y Impresario Photoshop CC 2019 debe morir Photoshop CC Retrocederé a la versión del 2013 Retrocederé a la versión del 2013 Ya, ahora sí, sin trabas Es antiguo, pero funciona Bueno, este Vieron que la parte del shape Como que coincidió para crearme la parte Del lado de perfil, ¿no es cierto? Ya, solamente hay una cosa que hay que hacer El ojo hay que aplastar Porque cuando se encuentra de perfil Toca aplastar Porque está de perfil Eso es, perfecto Aquí ya puedo retroceder Bien Ahora aquí, digamos El cabello, pues también habría que hacer alguna modificación Pero yo ya me quedo con el shape Para eso me servía el papel calco Como para quedarme solo con el shape Estas partes suelen ser las más difíciles Cuando se trata de cabellos Un truco es Sobrepasa Sobrepasa sin miedo La oreja La oreja Se encontraba más o menos De esta distancia Es muy corta, ¿no? En perfil En frente, mejor Pero en perfil Puede ser más alejado Y miren Para eso sirven las líneas guías Porque miren Hasta aquí llega La oreja Por lo tanto Hasta aquí Tendría que llegar Ahora Esta es la parte más importante De las guías Porque tenemos las importantes Las principales Pero, ¿qué pasa si es que no sabes exactamente A dónde atinarle Digamos la oreja? Miren Entonces lo que se hace es Unas guías Pero Bueno, en mi caso Le hago de otro color En su caso Ustedes podrían hacerle Con el lápiz HB O H Para que apenas Sea visible No Completamente O sea, como que Por poco así, ¿no? O sea Guías extremadamente fuertes, ¿no? Que interrumpan Con el diseño del personaje No Tiene que ser apenas visible Apenas Tiene que verse Ya Tendríamos esto Y como dije antes La occipital Hay que ser generosos Con la occipital Debemos darle cerebro A dos personas Porque si no Se van a ver raros Ven Ahí ya tiene La línea Si hablamos de figura humana La cabeza La cabeza La cabeza es como un óvalo Acostal Un huevo acostal Si le dividimos a la mitad Ponemos aquí Un rectángulo Aquí Está la oreja Detrás De la línea media Que divide A la parte De la mitad Del perfil Del rostro Y obviamente Si hablamos de figura humana Pues Está muy malvada Esta versión Tiene que ser De entre La oreja Entre las cejas Y la nariz Ya Esta es la Construcción En la cabeza De una figura humana Ya Es más Si hablamos de figura humana Acá Para hacer la parte Del Ya Gracias Para hacer la parte De la De la Del lado De perfil Del rostro Hay que sacarle Más adelante La mandíbula La mandíbula O la O la boca Porque Porque Solemos ser así Ven Acá le voy a hacer Un inclinado Ven Ahí está Hay que sacarle Más adelante Como el simio Como los simios Los simios Tienen muy adelante La mandíbula Es por Es justamente Por la mandíbula Por La construcción De De la dentadura La dentadura Hace que La parte de adelante Del rostro O sea La La de la boca Especialmente Salga ¿No? Vamos a ver El huesito Y aquí Ya está Ahí ya tenemos Una radiografía Breve Y tenemos Un hueso Acá Bueno Este hueso Es parte Del cráneo Que sería La parte Cóncava Acá De 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 la cuenca Del ojo Y obviamente La nariz No es un hueso Solamente Es un cartílago Acá Gracias a esta Parte De la cuenca Tenemos Si se toca La ceja Es duro Es porque Ahí está Tocando La Tocando La El hueso Ya ¿Por qué tanta cosa Para un personaje Como este? Es porque Los personajes Son simplificaciones De la vida real Solo por eso Simplificaciones E interpretaciones Artísticas Veamos Y aquí Ya tendría La cabecita Cuellos Vamos con Cuellos Los cuellos A mi me enseñaron Que los cuellos No son rectos Los cuellos Siempre tienen Una ligera inclinación Bueno En la mayoría De casos Los cuellos Son inclinados Voy a poner Anotaciones Cuello Inclinado Bien Ahora Vamos a hacer La parte Del Perfil Ahora el Tres cuartos Vamos a hacer Tres cuartos Ahora lo que voy a necesitar Es este lado Del rostro Y quiero ya Hacer un ejercicio Con ustedes Antes de que se acabe La hora También Para revisar Para revisar Si más o menos De cachan Cómo sería Ponerle con volumen Así que Para hacer El tres cuartos Lo único que habría que hacer Es desplazar Estos elementos Más acá Acá dibujaría El lado opuesto Nomás haría de modificarlo Un poco Tendría que estar Viendo constantemente El lado De los otros Que ya están Construidos Miren Se me olvidó Hacerle cejas Luego dos líneas De construcción Y Claro Obviamente No Como este Era de un Frente La oreja También Tendría que Desplazarse Un poquito Más Hacia Hacia la izquierda Tal y como Lo hice Con los ojos Ahí está ¿Verdad? Verdad 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 y parte de la oreja también se veía ahora esto también lo voy a modificar un poco también hay que editar el dibujo o sea no quedarse con con el clon que hice antes porque solamente me sirve de referencia nada más no es como para copiarlo exactamente sino que es decir ok, desde aquí tengo un punto de partida eso es mejor que un dibujo en blanco mucho mejor y con eso ya tendría una construcción de cabecita a ver, vamos con los ojos aquí hay un tema interesante quizás no se note pero está ligeramente ahora que tienen una idea ya saben sobre perspectivas van a ver que tengo un punto de fuga esto llega a ser un con cuando se hace personaje en tres cuartos lo que se suele hacer es un cono para que el personaje tenga esa perspectiva eso es lo que salió extraño ese cono ayuda que los ojos aquí bueno hay un cono pero es muy ligero de hecho apenas se nota pero tiene que este ojo ser más pequeño más pequeño que el de al lado bueno como saber por qué tendría que ser este más pequeño que este simple porque es como este cubo obviamente el lado que está más cerca a nosotros es esta esquina toda esta esquina por lo tanto se ve más grande entonces tiene que ser ese ojo debe ser más pequeño por la perspectiva ese es el consejo para hacer este rostros de o sea giro de rostros para poder hacer este tipo de giros no aquí también acá lo voy a simplificar a uno solo a una sola forma y ya está ya ahí va ahora miren que cometí un error miren ahí está ven por no seguir las líneas guías ahora voy a poner la línea guía y ahora sí este mechoncito este pedito ahí tendría ese tipo es más es como que más alzada en la parte izquierda entonces tendría esta pequeña forma ¿sí? y aquí que más si están grabando ¿qué más? como no puedo ver en esta otra pantalla no puedo ver si están grabando no pero bueno supongo que sí así que ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? es como darle una última revisión un checking me doy cuenta que aquí está extraño miren la boca no coincide vamos a ver para hacer la boca tendría que ser otra línea exacto ahí sí ven ahí sí coincidió ven gracias a esas líneas guías que necesariamente toca fabricarlas para poder hacer más rotación bueno sería la misma historia con el torso si vamos al tema del torso vamos con el tema del torso de este ah de la cabeza está bien hagamos el tres cuartos trasero veamos como sería el tres cuartos trasero es muy sencillo lo único que tendría que hacer es utilizar el tres cuartos delantero hay un papel calco papel sketch que te sirve para es como que se le puede doblar a mí me enseñaron a hacer rotación de de torsos con con papel sketch cuando asistí a un a un curso privado de diseño de personajes me pareció muy bueno porque es como claro no tienes photoshop en la vida real pero tienes materiales y uno de ellos que te permite ver que sea translúcido la hoja es de esa manera entonces ahora miren voy a hacer el tres cuartos de espaldas lo que hago es utilizar el tres cuartos que hace frente y lo que hago es adaptar ahí está voy a estirar y ahí sí no sé si alcance a hacer que hagan un ejercicio termino con lo del torso y ahí sí ya veremos entonces hago la orejita la oreja no le hago tan cerca del ojo sino que la hago por acá en algunos casos suele verse el ojo y en algunos casos no la boca también a veces suele como que ya no como que no no se ve como que ya se pierde ¿no? ahora voy a recopilar información veo acá para poder hacer el de acá ahora veo que tendría que hacer esto esto no te vea largo acá tal vez tenga que también modificar un poco porque ya estaría rotando la cabeza y tendría que más o menos ser algo como esto este photoshop se traba pero ya no es tan grosero pero es como que se traba cada rato que sea bueno no importa se fue para ahora voy a hacer el cuello el cuello y finalmente la cabecita que ya tenía más o menos estimada veamos se llama en tres cuartos o que se ve Brian Pez se sale cada rato porque tiene problemas de internet miren aquí me he estado jalando este pelo es más abajo hay que tener cuidado de que no se junte mucho la oreja con con el ojo o con la boca veamos es que aquí yo pienso que aquí ni siquiera debería verse la boca yo pienso que ya debería desaparecer ahí tendría más o menos ahora esta es la corona y aquí tenía miren aquí tengo un especie de cabello ya ahí estaría yo creo que por ahí más o menos estaría voy a disminuir el cuello es como que las shapes corresponden las formas son son de un origen el origen sería el mismo que sería a partir del frente este es el origen voy a poner así como flecha de el origen que tal que les pareció fácil o difícil difícil si lo sé si requiere tiempo hacerle bien 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 que más que más que más que más que más cuerpos ya el cuerpo me resulta en cambio más sencillo la cabeza es como que si tiene su nivel de complejidad pero el cuerpo es el cuerpo en cambio voy a aprovechar este mismo espacio el cuerpo es un shape bueno en realidad varios shapes y ahora este es un personaje que tiene más o menos una cabeza dos y media dos cabezas y media como les había dicho se puede utilizar dos cabezas o se también se puede dividir las cabezas en este caso sería de dos y media entonces voy a hacer así una dos un y medio ya saben entonces en este caso tendría que poner como establecer cuál es la mitad del cuerpo entonces aquí estableceré que el cuello sea de este grueso y posiblemente tenga que hacer es que yo puedo hacer así yo puedo hacer que el torso sea esto y esta sea las piernas o puedo hacer que el torso sea este y estas sean las piernas o sea hay muchas configuraciones podría tal vez hacerle como que el torso a ver vamos a ver este shape miren este shape van a ver que interesante que es este shape se parece a una bala a veces comparar objetos conocidos del mundo real nos van a servir para hacer shapes y se parece a una bala o sea la bala de matar casquillito bueno no es con casquillito es una bala acá le voy a poner ahora ya se parece un huevo toda esta shape y ya se voy a hacer un niño de los años 30 y esos niños tienen un pantalón de atrás me voy a aprovechar de esta línea guía para hacer estas cosas talón 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 ¿se acuerdan del talón? ya ahora vemos los bracitos ya ahí tengo el torso no tiene nada más y nada no tiene nada más que formas geométricas formas normales ya después me voy a preocupar por las otras figuras a ver ahora vamos a hacerle el de perfil como ya establecí que el cuello va a ser más delgado pues aquí tengo que hacer lo mismo ahora ¿se acuerdan que les había dicho que el cuello tiene que ser delgado? digo inclinado pues ahora va a funcionar lo mismo solo que para ello pues porque te sale escalar todo tenemos aquí la es como la mitad ¿no? entonces casi por la mitad ahora es un niño que no es un niño normal por lo tanto podría tener una pequeña pancita ahora me daré una línea o sea esta línea de acción para que se sienta que es un personaje o sea puedo hacerle así es como una clase que les di de los shapes para como simplificarles las formas entonces aquí el cuello podría ser de uno solo y que se vaya directamente hacia abajo y con eso ya tengo resuelto la parte del perfil hago esta base y va algo muy importante importantísimo para cuando se hace torsos la cabeza tiene mucho peso demasiado peso por lo tanto tenemos que equilibrarla así que acá la punta del talón tiene que estar más o menos a la altura de la oreja acá tendría que estar ahí en la altura de la oreja en muchos casos lo que suelen a veces en vez de dibujarle encima del perfil lo que hacen es dibujarle al lado para no interrumpir y con eso ya tendría el bracito de perfil ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tres cuartos vamos a ver la altura del cuello aquí ya estoy estableciendo que tendría que ser algo como este la altura del cuello y aquí sería la altura del cuello el cuello no vendría en el centro de toda la cabeza o miren creo que sí más o menos a la altura del ojo tendría que estar ahí el cuello ahora el shape aquí era una bala aquí la bala se aplanó en la parte de atrás entonces aquí sería algo algo que estaría como que tendría esa pancita y parte un poquito redondeado pero como que también un poco recto acá puede llegar el punto en donde se puede superponer un poco verán que en el dibujo y en diseño de personajes la superposición es nuestro mejor aliado a la hora de construirlos ya ahora hagamos los piecitos y lo mismo voy a utilizar la técnica del círculo hagámosle hagámosle y bien y miren ahí sí ya coincide ven que hermoso sale este personaje ya está para animar básicamente tendrá que hacerle una ficha de personaje darle una historia crear a sus amigos y venderlo a Amnesty no es tan sencillo como parece pero no es imposible bueno y ya ahí ya tenemos personaje de frente perfil tres cuartos ahora le veo bien raro el cuello hasta que me doy cuenta no más voy a hacer aquí está ya muy alargado ah ya ven miren que me jale miren por eso sirve estas guías miren aquí a altura está la punta de los hombros la punta de los hombros está variando ven esas guías son las que nos permiten corregir a tiempo todo ese tipo de fallas porque yo digo que está mal se ve extraño miren acá hay otra guía que también voy a crear miren lo tengo que crear es justamente para eso las guías para alinear los elementos ahora veo que el hombro es por acá por acá entonces esta fase que estoy haciendo es normal es normal es es una fase de ajuste y acá tenemos que los hombros un poquito más arriba y claro el cuello ah miren aquí hay otra cosa interesante vean que el cuello ya hay algo interesante que está sucediendo toca borrar por este lado es más voy a borrar de toda esta parte hasta yo me puedo equivocar pero lo interesante es que uno tiene que darse cuenta no así es exactamente eso también estaba tratando de cuidar que tenga el mismo ancho ahora el cuello tenemos que en esta parte estoy estableciendo que tiene más o menos esta forma voy a dejar así ahí sí y supuestamente una vez más Brian ¿dónde estás Brian? ¿por qué te sabes cada rato? Brian ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿qué le pasa a tu internet? ¿qué le pasa a tu internet? eso voy a hacer más arriba el cuerpito y ahí si es como me agarro de las líneas guías superposición eso y ahí ya se ve perfecto al fin si no me estaba dando me brincaba el ojo diciendo que oye está mal y yo no sabía que está mal era una lucha conmigo mismo listo ahí estamos y por último tendríamos el de la posición tres cuartos la posición tres cuartos de espaldar aquí es más fácil lo único que tengo que hacer es pasar tres cuartos tres esas a ver quiero fusionar ¿dónde está? ¿dónde está? ya está fusionar este tengo que pasar de acá con la hoja calco le calca el tres cuartos de ahí le calca ¿cuál es la diferencia? parece que está girando para allá la diferencia es que aquí le vamos a borrar los pies acá la parte del pantalón acá la parte interna otra vez se salió Brian ¿qué ves? y no responden y lo único que hago aquí es simplemente dibujar pero como si fuese ya el otro lado así no que aquí esta línea ya lo hiciera como el trasero aquí ya teníamos talón y ¿se acuerdan de este círculo? lo voy a pasar acá este círculo está medio deformado deformar bien ahí está y claro si se trata de un giro de pies lo único que habría que hacer es algo como esto pero los talones eso sí los talones lo más importante tiene que entrar en una inclinada en esta inclinación esa es bien ya me estaba equivocando otra vez ahí está y acá el pie le hago pequeño porque está en perspectiva creo y ahí ya quedaría explicado la mayoría de de cómo hacer una rotación de personaje otra cosa de los más importantes es que nos demos cuenta de cómo son las partes miren ya estaba dibujando un tipo de pie aquí así y veo y miren cómo está acá tiene otra forma entonces ojo con eso las partes de la izquierda y la derecha tienen que ser iguales o sea tienen que corresponder por lo tanto claro como es un personaje nuevo he tenido ese problema acá me va a pasar esto que se va a sobrepasar pero no importa está bien o le puedo rotar ligeramente a tal punto que parecerá que está en perspectiva y ya está listo entonces por último tenía el tubo un Harmony quería hacer un ejercicio de rotación para que más o menos vayamos viendo voy a hacer una rotación pero de un shape para ver si funciona vamos a hacer voy a hacer una cuadrícula breve bueno este programa lo iremos viendo próximo semestre solamente ahora como demostración breve voy a ponerle 5 voy a poner estos 5 correcto es para hacer dibujos animados posiblemente tengamos que ver en el 2020 2021 Harmony 2020 y no sé quizás tengamos clases virtuales o presenciales no sé qué será el destino ya me voy a manejar con estos voy a ponerle uno que se llame carta de color ya está y por último vamos a hacer la forma voy a hacer una rotación muy básica y muy sencillita que no me va a costar más de unos 5 minutos espero entonces voy a ponerle drawing rot de rotación ya a ver ahora cambiarle de color voy a bajar un poco la opacidad y listo eso y un poco el grosor y listo vamos a ver la rotación de una forma vamos a verle en las formas que estábamos viendo primerito el cuerpo vamos a hacer un cuerpo pero mejor lo voy a pasar acá abajo psycho killer hagamos el shape 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 y le voy a poner una elíptica acá para eso sirven las rotaciones para cuando se pase a la animación o sea cómics también que se siente el volumen ya ahí tengo shape ahora donde está papel cebolla ahí está la base seguiría siendo la misma y ahora voy a simular como si tuviese ya creada el 3 cuartos está de frente el perfil y ya sigo conservando la la esferita que se encuentra aquí arriba ya de frente 3 cuartos y entre estos dos voy a crearme la versión perfil no ya está la perfil ya está la de frente ahora voy a crear la versión 3 cuartos ya este es solo demostrativo y bueno les voy a ir diciendo mientras sigo haciendo estos dibujos porque ya se está acabando la hora vamos a hacer lo siguiente como como de ver no vamos a hacer una ficha de rotación de personaje pero como va a ser que tanto les ha gustado los personajes que hicieron en sus exámenes si les gustó no les gustó jaja ah ya diversas opiniones ah ya porque pensaba que podríamos hacerle eh tal vez a uno de ellos la rotación de personajes entonces para ver como nos iría con ello esa era una opción la otra es que se creen un personaje desde cero pero que tenga exclusivamente exacto que tenga tres cabezas como máximo ajá sería más controlable entonces ahí miren aquí me estaba equivocada aquí el brazo no se vería acordémonos de algo llamado relatividad visual ya entonces sí de una entonces mejor hagámosle así ya si alguien quiere utilizar su examen ya es libre pero si alguien quiere crear uno desde cero como el que como el ejemplo que hemos visto hoy día no estaría mal tampoco que sea más controlable que sea de tres cabezas como máximo mínimo dos y que sea una vuelta entera de frente perfil tres cuartos nada más nada más y nada menos que eso ¿qué? lo que ves en pantalla lo que lo que ves en pantalla ajá los básicos justo los que hemos visto en nuestros ejemplos de aquí miren sí van a ver que se va van a ver que se hace van a ver que se va a ver muy muy sencillo verán lo que sí voy a evaluar es que sí tenga lo que en un principio de la clase sí estuve hablando sobre las líneas exacto sí líneas guías que sean paralelas paralelas que sean rectas horizontales horizontales perfectos no sabes a mí sabes cómo me enseñaron esa técnica en A3 cachas pero en tu caso necesitarías que veras dónde vives qué suerte tienes ahí cerca por ahí cerca lugares que son importantes yo te recomendaría ir a Paco o ir al centro comercial más cercano para comprarse materiales que A5 es muy pequeño es muy chico sí 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 1 a 4 1 a 4 estaría bien así como mínimo ajá es que la idea es que puedas jugar con el doblado de las de la hoja calc esa es la idea que puedas doblar porque ahí vas a poder como que referenciar no es de calcar o sea solo vas a tener una idea del del escorzo del rostro al momento de ver a través del papel translúcido los ojos la nariz la boca para hacer lo demás entonces miren dónde me saqué estas imágenes fueron en Pinterest ojo con algo por favor no harán trampa siempre me doy cuenta cuando hacen trampa siempre me doy cuenta no calcaran no cogeron un personaje de internet y después están calcando porque si no hay es repetición automática desde cero nuevamente y con dos puntos menos entonces necesitaría que sea lo más original posible yo siempre me doy cuenta como si es si es hecho por un alumno o es calcado por un alumno de un trabajo profesional se nota clarito muchas cosas más bien utilicen las referencias como guías como para saber cómo lo hicieron y ustedes también adoptarlo lo que sí pueden hacer eso sí les voy a permitir es como que y eso sí es ingenio es como que suponte yo me voy a basar en estas dos imágenes y de estas dos no sería una nueva una tercera versión a partir de dos imágenes que te estás basando eso sí es válido porque estás utilizando como referente qué sé yo la cabeza de aquí o el cuerpo de acá los pies de acá pero no es que le calcas el cuerpo o le calcas la cabeza sino que te te sirve de inspiración te sirve como como una guía una base para poder construir y además que de sus conciencias hacer bien o no las cosas preferiría que lo hagan de una manera más auténtica original y personal para que se aprenda mejor miren este personaje yo hice completamente desde cero porque la idea era que justamente demostrar cómo sería crear un personaje desde cero si no hubiese dicho vean esta imagen háganle cómo está ahí y fin de hecho he tenido profesores así que te dicen miren cómo está ahí hagan pero preferir yo considero que sería es bueno mejor dar una una demostración cómo lo hacen cursos internacionales de dibujo donde las personas sí hacen demostraciones y se notan entonces yo adopto ese modelo bueno entonces ya sí sí a partir de dos máximo tres alguna pregunta pregunten ahora porque si no tarde preguntas de shapes sí pero sí 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 exacto o sea como este sí que tenga ojos nariz boca orejas cabello miren todavía no me sí de hecho ya tengo grabada ahí está ahí no es tan equivocado aquí está entonces esto lo grabé para las personas que no pudieron grabar tal vez por si acaso entonces y porque los del otro curso del otro paralelo no pude alcanzar a darles esto porque todavía estaba corrigiendo aún lo que sería perspectivas y pues les había prometido que iba a ser esta clase grabada para ellos para que sepan qué es lo que tienen que hacer así que ya como última cosa voy a dejar esto ya sí debe ver sí puedo hacer photoshop pero tendrás mucho cuidado de no no jalarte nada más es muy no entonces no lo siento ¿sabes por qué? porque no tienes ninguna práctica la coordinación la coordinación mano ojo en una tablet con la pantalla te toma tiempo mucho mucho tiempo acostumbrarte y si reciente compraste te va a pasar esto quieres hacer un círculo y el círculo te va a salir así tembloroso medio chueco y para no enviarte a repetir porque me voy a dar cuenta de que está mal o sea no es tu culpa cachas es algo biológico es algo del cuerpo entonces preferible utilizarla la vieja confiable mano si te recomiendo después que le tengas práctica y me muestres tal vez un dibujo y digas mira profe yo hice esto y ahí sí voy a determinar si ese man ya ya le tiene dominado y te voy a decir sí vale vamos entonces una tour around este es el deber voy a poner frente perfil tres cuartos y tres cuartos espaldar espaldar que más que tenga que tenga líneas guías líneas guías que tenga el círculo de rotación de las pies rotación pies que sea de dos a tres cabezas a ver si no se me olvida nada así y sí como estamos aprendiendo fíjese que fui a un curso de un profesional que me enseñó a hacer giros de cabeza o giros de cuerpo y él nos dio materiales análogos entonces la idea es que utilicen papel sketch o calco o calca ayúdenme es que estoy confundido con el otro que es calca ah ya calca y lápices no rapidógrafos lápices porque los rapidógrafos ya es para un remarcado final o sea ya pueden usar colores si preferible con sketch el dibujo o las líneas las líneas las líneas las líneas verás esperas esperas sabes puedo recomendar algo verás si quieres puedes hacer la base que será del papel sketch que sea con las líneas que tengan un color rojo por ejemplo así como para diferenciar que tenga algunas líneas por ahí ta 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 ya y encima le pondríamos otro papel sketch para ahí sí como que dibujarlo ahí empiezas a dibujar sobre el otro porque de esa forma sería aunque sabes esta base sería papel bone como son las guías no necesariamente tendría que ser sketch porque no no se va a usar la transparencia ahí puede ser papel bone no hay problema el que sí es sketch es el que va el personaje donde digamos sketch exacto exactamente sería lo más lógico para que se pueda ver sí sí pueden ser impresas sí es mucho trámite pero sí por qué no sería bueno o a manito como quieran pero la idea es que haya no sabes que si es que le haces a impreso y suponte que quieres cambiar o personalizar no bueno ahí sí les dejo la opción libre de que le hagan la parte de las guías impreso o o a mano cualquiera de los dos está bien pero el de sketch ese sí es a mano ese sí vaya sí exactamente como como está aquí este solo sketch no está línea final ni nada bien hay muchas partes que tiene tiene como error sí todo así pero esos son perdonables porque así es el boceto el boceto es miren aquí se ve parte de la circunferencia ajá de esa manera sería lo que tendría que revisar la siguiente clase lo que hice lo que hice hoy día háganlo ustedes también sí de hecho ya murió la clase así que bueno listo chicos eso sería todo y nada más espero que les haya gustado espero que hayan aprendido les deseo un excelente fin de semana como siempre ya nos veremos muy pronto de una chao nos vemos amigos pasen bien con gusto sketch la mano sí es como lo que expliqué antes mira aquí está es como que si tuviese el papel de sketch y le doblas le doblas con el fin de que te acuerdas que hice una posición de origen que era este ese lo utilizarías para la creación de las demás poses en adelante entonces le doblas nomás sin problema le manipulas para que para que con el fin de que puedas obtener la posición adecuada respecto al dibujo que estás haciendo ajá exacto yo aprendí así me pareció muy bueno para que no para que no se vea diferente cada una de las poses lo que me piense solo de la primera carita ya salió esta de esta primera carita ya salió esta luego esta carita salió esta y de esta tercera salió esta tiene que ser que todas en el mismo sketch si 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 y si necesitas otro sketch más más por encima pues no habría ningún problema tampoco puede ser que sea que le recortes a papeles que es y a partir de la primera pose haga la segunda y luego le pegues al lado pero le pegues pero pero bien alineadito bien exacto así así un buen buen trabajo bien bonito sí de una ya nos vemos chau chau